Hace algunos días, en este lugar, Mayalen Chorraut hacía historia al colgarse la medalla de oro. Mientras aún disfruta del éxito logrado, hay una realidad que a menudo se olvida, la de una deportista que tuvo que marchar lejos de Euskadi para buscar unas instalaciones donde entrenar. Otros compañeros, como André Losegui, tienen que desplazarse hasta Pau, en Francia, para cada entrenamiento. Muchos coinciden en la necesidad de construir un canal en Euskadi, un proyecto con años de vigencia que esperan ver por fin hacerse realidad. No es oro todo lo que reluce y lo sabe bien Mayalen Chorraut. La de las arte no esconde que las dificultades les han hecho fuertes para llegar hasta lo más alto del olimpismo. Agustiok, bide batetik edo bestetik, bueno, aukerak eta batzuk egiten jarraitu barri zan de gubizitzan, eta, ba, oberenak izateko, ba, bidea biatzen, es. Sin embargo, la medallista de oro en Río sabe bien que unas instalaciones en Euskadi afianzarían un gran proyecto de futuro. Euskadi es hoy potencia mundial en piragüismo eslalom. Ahora, solo falta que ese potencial pueda permanecer en Euskadi. Kanal bateukiko ba genu, ba, izan beharrean, Irati, Joan, Ander, Miren, Navas, ba, behatzekin kontatu daitezkenak izan beharrean, ba, ezingo genuke guztion, behatzekin kontatu es. Euskadi guztiak izan beharrean, oberenak izan beharrean. Los dos únicos representantes del Combinado Estatal en Río y los tres técnicos que les acompañaban eran vascos, lo que da una idea de la fuerza que tienen los nuestros en este deporte. Un canal no solo sería bueno para ellos, sino que traería consigo un sinfín de actividades paralelas vinculadas al deporte y la actividad física. Hombre, yo ahora creo que más que exigir, creo que sería a nivel político-institucional quienes más bien tendrían que pensar que quizás sería una muy buena idea. Nosotros no tenemos que exigir nada. Creo que son ellos los que tienen que recapacitar y pensar que quizás con todo el material bruto que hay se puede sacar algo muy valioso en un futuro. Y bueno, al final en el deporte siempre salen cosas buenas. Entonces yo creo que sería la oportunidad para el Gobierno vasco, para instituciones, para poner el papel en blanco sobre la mesa y empezar a hacer algo, pero por ellos, por Euskadi, no solo por el piragüismo.